Te cantabas de David, hoy por ser una de tus actos, te las cantamos así. Despierta, Yona despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Que me la muerda! ¡Que me la muerda! ¡Que me la muerda! ¡Ay tiene mucha vida! ¿Y el deseo? ¡No mames no se guardo el video! ¡No! 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 ¡A ver! ¡Mordida! 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 ¡Abra tu regalo! ¡Está rico! ¡Está rico! ¡Está rico? ¡No! ¡Ahorita me hace un pedacito! ¡Ahorita que mi mamá no se llama! ¡Paraque tal, pero un pedacito! elegante protecting my backend ất米ic londcastne ¡Hey! Y para que no tapas Ey ¡paque me hagan tapas! ¡Ge Gecā! ¡Paraque me hagan нет! Y para que no tapas achate!